Un encuentro sumamente fructífero con el prefecto general en el edificio Guardacostas, en la capital federal. Era un primer encuentro entre lo que es el gobierno de la provincia y puntualmente la Secretaría de Malvinas y puntualmente lo que eran las autoridades máximas de prefectura. Obviamente con una preocupación en todo lo que tiene que ver la defensa de nuestras riquezas y el rol central que tiene que ver justamente prefectura en esto. Como así también en los 40 años de la finalización del conflicto de la guerra de Malvinas lo que fue el rol de hombres y mujeres durante estos 74 días. La verdad que fue una muy buena oportunidad para plantear distintas líneas de trabajo, cómo seguir profundizando lo que hoy actualmente está desarrollando la prefectura, lo que hace la prefectura acá en el canal de Bigli y en todo el resto de la provincia. La importancia obviamente de volver a dotar a la prefectura con los recursos necesarios, nuevas embarcaciones y demás que felizmente fueron agregadas en este presupuesto nacional, lo cual es fundamental. Y elaborar estrategias de trabajo conjunto en todo lo que tiene que ver principalmente la defensa de los intereses nacionales y todo el rol que tiene la prefectura en preservar las riquezas cictículas y todo lo que es la soberanía nacional. ¿Cómo se planean estos planes de trabajo que usted nombró? ¿Se están calculando para el año que viene? No, ya de hecho nos encontramos trabajando, hay distintos niveles, distintas instancias, sobre todo todo lo que tiene que ver con la defensa justamente de nuestro litoral marítimo, las pastas, extensiones que tenemos y esto, la posibilidad y la importancia de sumar nuevas tecnologías. Nos tuvimos la oportunidad de conocer lo que es la sala de situación, que la verdad que es una alegría enorme que realmente nuestra prefectura cuente con este recurso en el cual pueden monitorear en tiempo real la actividad de cada una de las embarcaciones que se encuentran dentro de lo que es la jurisdicción de nuestro país, tener toda la información al detalle y poder operar en consecuencia, digamos, chequeando lo que es la actividad que están realizando, digamos, obviamente no tenemos que olvidar el rol de policía que cumple la prefectura nacional, pero sobre todo también en lo que es la preservación de los recursos cictícolas y justamente el desarrollo sostenible de la actividad de la pesca, tanto para lo que es en zona económica exclusiva como obviamente el resguardo de lo que sucede en la milla 201, tantas veces tan conocido con lo que pasa con evaluaciones de terceros países. Cuando se habla de defensa de riquezas, también es un tema de protocolo, ¿no algo alarmante? No, por supuesto, acá obviamente que todo lo que tiene que ver con el manejo sostenible de los recursos naturales es fundamental. Argentina en materia de pesca tiene una oportunidad enorme de incrementar lo que es su captura sin afectar lo que es esta lógica, pero está claro que es un tema que se complejiza sobremanera cuando vemos la presencia de buques extranjeros que pescan en el límite de lo que es la zona económica exclusiva, es decir, lo que se conoce como la milla 201 y sobre todo lo que sucede en la cuenca Malvinas con las ilegítimas licencias que se otorgan desde Malvinas. Por eso realmente hay que tener muchísima atención en lo que está sucediendo, más allá de lo que es el reclamo soberano, más allá de los volúmenes, no solamente en términos de recursos naturales, sino también en patrimonio económico que están afectados en otro país, como hacer una explotación y a la par no cesar en lo que es nuestro reclamo y buscar justamente que cese la ocupación colonial británica sobre Malvinas y desalentar todas las consecuencias que esto implica, que es el proceso de militarización, saqueo de nuestros recursos naturales, proliferación, amenaza hacia lo que es la Antártida y demás. Gracias. 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 Gracias.